Gracias. 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 También para transmitirla por Facebook, vamos a ver cómo nos va con eso. OK. Gracias. Bueno, cinco en punto. Yo creo que podemos empezar. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes. Gracias por participar. Hoy tenemos a la profesora Luz. Sí. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por la audiencia de todos los que están conectados en este momento. Y para comentarles un poquito, la doctora Luz es técnico, es subtecnista, técnico profesional en gestión de recursos naturales. Tiene maestría en desarrollo rural. Tiene más de 15 años en experiencia, de experiencia manejando fincas y ha sido docente universitario durante varios años también. Hoy nos va a contar un poco sobre uno de los modelos regenerativos que existen, que es el sistema silvopastoreo. Y nos vamos a enfocar en el Trópico Bajo, que digamos la zona, podríamos decir, no sé qué dice usted doctora, la zona de la costa de Colombia. Correcto. Correcto. Gracias por el montón de años que me quitó. Ya. Pero vamos a iniciar y Astrid me va a ayudar porque ando con equipos prestados y para no ir a meter la pata. Listo, Astrid. Bueno, vamos a iniciar comentando que hay una tendencia muy positiva a nivel mundial y en Colombia. y es el de implementar un manejo de praderas diferente a aquel manejo de cielo y hierba que era tan conocido con anterioridad. Sin embargo, estos modelos integrados de producción presentan una dificultad y es que requieren un manejo muy cuidadoso. Bueno, iniciando, continúa. El objetivo de este conversatorio es identificar, diferenciar y sugerir metodologías para implementar el sistema de silvopastoreo en praderas del Trópico Bajo. Bueno, ¿cómo? Pues eso es inmenso. El tema es muy grande, entonces yo voy a seguir una metodología que la definí yo. Y es hablar de los sistemas más simples a los más complejos, porque tenemos los sistemas de árboles dispersos en los potreros, otra forma son las cercas vivas, el potrero perezoso, las barreras rompevientos, los bancos mistos de forrajes y el que se culmina que son las plantaciones forestales, todos ellos con pastoreo. Esta diapositiva que muestro de unas vacas se ven muy confortables, muy contentas y las siguientes diapositivas nos muestran cómo los animales se sienten muy confortables en este tipo de sistemas de praderas, donde podemos ver fotografías del 2006. O sea, este es un trabajo de Tecnoangropecuaria, Magangueya Sodoble, muy antiguo, y es el manejo de árboles dentro de la pradera con animales, y vemos que, a pesar de que continúan las trí, a pesar de que hay un paso, los animales buscan las hojas de los árboles, y vemos que, a pesar de que se observan las siguientes fotografías de los animales, de los árboles, y se ven unas praderas vivas con diferentes árboles de trópico. Sí, quizás los tenemos entendidos de los silbopastores, o sea, que esas fotos las quise mostrar para indicar que los animales no saben mucho de sí, porque los que saben muy pocos son seres humanos, y ahí no es una cosa que a pesar de que se requiere al de este, con maquinaria que ya están tumbando árboles. Y eso ya es el tema de lleno, continuamos. Disculpe una observación. Es que estamos escuchando entrecortados. No sé si tiene algún problema de conexión, o... Puede ser el internet, porque no estoy muy bien ubicada, oíste. Ahí me escuchan mejor, me acerqué más. Sí, señora, ahora sí la escuchamos mejor. Bueno, continuamos. Pasa. Vamos a definir entonces qué es silbopastoreo. Porque uno empieza a hablar de los temas y no los define, entonces vamos a definir. Silbopastoreo es una modalidad de agroforestería que combina en un solo espacio o potrero, como lo quieran ustedes definir, gramíneas, leguminosas rastreras, arbóreas, que pueden ser del tipo leguminosas o no, vejuco y arbaces nobles. Este grupo de plantas en un solo sitio permite que la alimentación de los herbívoros sea mejor. Y hablamos de herbívoros hablando de vacunos, ovinos, caprinos o búfalos. ¿Y por qué mejor? Porque no solo le suministran follajes, sino también frutos. Y lo más importante es que proveen sombra que le permite estar confortable al animal. Este conjunto de plantas humidas también proporciona servicios sociales, como frutos, maderas, resinas y externalidades ambientales, como control de erosión, de la compactación del suelo. Y lo más importante, quizás, dentro de la empresa ganadera, es que se convierte en un hábitat de fauna silvestre que puede contribuir al manejo de plagas y de ectoparásitos. Continuamos. ¿Cuál es la justificación que me permite a mí establecer un silvopastoreo? En el Trópico Bajo se posibilita por la alta luminosidad. Entonces, esa alta luminosidad permite que una parte sea captada por las gramíneas y otra parte por las arbóreas. También se ha demostrado que los sistemas integrados de producción son más adecuados en el trópico, porque son más resilientes. ¿Cuáles son las ventajas? Son muchas. Aquí pueden ustedes leer las más importantes, pero hay infinidad de ventajas que nos presentan estos sistemas. Y uno de los grandes es que convierte esa finca que es en hectáreas cuadradas en una hectárea cúbica, porque está utilizando la parte superior, o sea, la parte del aire en el follaje que tenemos en las arbóreas. Entonces, pasamos de producir en una hectárea cuadrada a producir en una hectárea cúbica, razón por la cual podemos aumentar la capacidad de carga. Todo esto, por supuesto, es cierto en la medida en que se maneje animales adaptados, plantas adaptadas y rotación de praderas. Miremos otras ventajas. Y suministran, una de las cosas más importantes es que suministran nutrientes a los microorganismos del rumen en unas épocas de sequía, lo cual permite que el animal pueda desdoblar esa fibra que hay de heno en pie en las praderas. Continuamos. Hay unas consideraciones para el establecimiento porque me dirán, bueno, pero es que terminan dando mucha sombra o terminan matando el pasto que hay en la pradera. Por supuesto que los sistemas silvopastoriles requieren un análisis de la cantidad de árboles por unidad de área que voy a sembrar, de la altura que esos árboles alcancen, de la arquitectura, o sea, de la forma que tenga el árbol, y de la fenología que es cómo crece cuando bota la hoja, cuando produce retoños, cuando produce frutos. Entonces son muchísimas las características y esto daría pues para un análisis más profundo, pero continuamos. Bueno, ¿cuáles son los árboles y arbustos más comunes en las praderas? ¿Qué quiero decir con estas fotografías que vamos a ver rápidamente? Que cuando uno va a iniciar un proceso de silvopastoreo, pues debe implementar las arbóreas que están adaptadas a la región, iniciar por esas, las que presentan más servicios como que dan madera, leña, frutos, follaje, sombra. Y en la medida que va avanzando en el proceso de ir constituyendo un sistema integrado, podrá intervenir otras arbóreas que ya requieren de pronto mayor dificultad, que requieren una mayor cadena de agua de manejo y que requieren también asesoría de profesionales de esa área. En campano, seguimos rápido. En campano, canero, orejero, sigue. Vamos a verla rápido. Jobo, totumo, sigue. Guásimo, vamos a verlo rápidamente. Carbonero, como para que establezca. Cuando yo hable, ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Guacamayo, sigue. El pipón, es tan gustoso que los animales no lo dejan crecer. Ubito, sigue. Leucaena, que es establecida por el hombre, pero muy gustosa, sigue. Matarratón, que se ha perdido mucho esta tradición. El camajón, los árboles siempre sirven en algún momento. El camajón bota la hoja cuando ya no hay nada más que comer y el animal lo come. La morera, una buena alternativa, pero que se debe cultivar. El botón de oro, sigue. El bonche, por supuesto que lo tendría que tener uno protegido, pero son por mostrarles un poco de árboles y arbustos que se pueden utilizar en este sistema del cual estamos hablando. Bueno, ¿cuáles son las estrategias que les voy a hablar? Y en ese orden las voy a mostrar por la menor dificultad, mayor dificultad. El banco de semillas del suelo que nos dan los potreros que conocemos comúnmente. Otra forma es establecerlo en cercas vivas o en barreras rompevientos, en bancos mixtos de forraje, en cultivos intercalados y lo máximo del manejo que serían las plantaciones forestales. Vamos a ver cada uno. Sigue, por favor. El primero y más sencillo, entre comillas, es el banco de semillas del suelo. Se requiere mucho conocimiento de las especies que el ganado realmente consume y de cómo es su crecimiento y desarrollo. Y la intervención inicial es utilizar fumigación estratégica, desmonte también racional, no todo con una guadaña, sino pues nada dejo cuál es. Y a través del tiempo se va haciendo una poda de formación y una poda que nos permita llegar a los árboles que queremos seleccionar. Esto es lo que nos lleva a árboles dispersos en los potreros. Una de las partes importantes es que no requiere etapa de vivero porque la etapa de vivero es costosa. Mueren muchos árboles. En este lado hay que tener una de agua, de manejo, de protección y esto pues tiene esa ventaja. Este es una forma de un manejo sistema silvopastoril con manejo de la sucesión. Se caracteriza por ser el más económico, pero tiene una desventaja. Es muy lento para establecer. Continuamos. Y una forma en que esta forma de establecer arbóreas es muy valiosa es en aquellos terrenos deteriorados dentro de los potreros porque ojalá uno tuviera un terreno, tantas hectáreas deterioradas, pero las otras buenas. Pero eso no es lo que sucede en ganadería. Y una forma de proteger sin gastar mucho dinero estos potreros es tirar ramas de árboles y semillas que crezcan rápidamente para ir colonizando esos terrenos. Por supuesto, tendríamos trupillo, aromo, dividible, carbonero, como vemos en esta fotografía de la Guajira. La gente obviamente piensa que por qué ese árbol está y daño el terreno, pero no, es que el terreno no va sino para ese árbol. Y comparamos con la diapositiva siguiente donde hay regiones que los sistemas son más bondadosos y podré tener otro tipo de arbóreas. Seguimos. Esta es una fotografía del 2006 y nos muestra una imagen de lo que son árboles dispersos en el potrero. Ustedes pueden observar que en la parte inferior hay gramíneas sin ninguna intervención dañina de la sombra del árbol. Seguimos. Otras podemos ver cómo en una pradera, mientras unos árboles se salen, otros se pueden podar de tal manera que el animal tenga sombra, pero que no se nos vuelva un bosque que no queremos. La siguiente. Y esta es una forma. Lo deseable no es la superior en que uno vuelva una sombrilla a todos los árboles. Lo deseable es permitir que el coma hasta donde alcance y luego pegar un machetazo y que caiga el resto de las ramas y así manejando las arbóreas para que presten todo su servicio. La siguiente. Debemos tener en cuenta pues que utilizar árboles resistentes porque en el trópico los animales pueden consumir hasta las conchas, las semillas y hay muchas consideraciones. Por eso les decía que árboles más nobles o más difíciles serían una etapa posterior. Siguiente. En una investigación que realicé, estos son los árboles más comunes que encontré en las partes altas de las zonas inundables, totumo, orejero, jovo, eritrina, roble, campano, guásimo y mora, son los más comunes. Entonces uno podría incursionar en esos que ya han demostrado que se adaptan, que son resistentes para luego pasar a otros. La siguiente. La siguiente. En las zonas de sabana hay mayor abundancia porque ustedes saben que en tierra baja la inundación no permite que muchos árboles colguen, incluso los que les mostré son de las zonas más altas en la tierra baja. En la tierra de sabanas mayor la variabilidad, totumo, orejero, guásimo, jovo, santa cruz, varadeumo, camarón, nin, marbana, de vino, cosiruelo, pipón, leucaína. Como pueden ver, la cantidad es inmensa y podemos iniciar con cualquiera de ellas. Siguiente. Otro de los modelos, ya pasamos pues el más sencillo, que requiere cuidado del empresario y de quienes están nunca, el otro que sigue en más sencillo, en las zonas vivas, sin embargo requiere tener dinero o tener que unirse los especies para ser pacientes. Son líneas de árbol, tienen una gran ventaja que son una conectividad que sirve a las especies silvestres para moverse de un sitio a otro y también le permite a ganaderos establecer árboles en menor costo porque pues una cerca le protegería toda esa línea mientras empieza a establecer otros sistemas dentro de la empresa. Continúa por favor. Gracias. 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 profesora. A veces se corta un poco. Intentemos de pronto apagando su cámara para ver si de pronto el sonido por lo menos sale mejor. Ahí apagó el sonido. Ahí apagó el sonido. Ya. 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 El sonido. Voy a intentar quitar la cámara para ver. Ok. Yo creo que ahora podemos intentar. Bueno. Continúa. Sigue. La que sigue. Los bancos mixtos de forraje ya les decía que la ventaja es que no tienes que cortar, picar y llevar al sitio donde están los animales tiene una dificultad es que se puede salir de las manos porque se pueden. Hay unos flujos de energía entre todas las plantas que hay allí que pueden crecer más de lo deseado, otras menos, pero es una opción. Continúa. Ahora los cultivos intercalados ya requieren mayor cuidado y yo pensaría que si vamos a manejar cultivos intercalados, se unir a la persona que se fundan con la armonía en el empresario, de sus tareas que se han visto que los vecinos, que se venían que se murió en los últimos años, pues se ha creado que los amores de la época no había una década, Y con arbóreas de menos valor maderable, pero sí de mayor valor forrajero, como sería leucaena, matarratón, guasimo, totumo, que los puedo ir dando en los años iniciales. Continúo. Este es ese tipo de cultivo y requiere mayor trabajo y, bueno, eso creo que deberían, o en otra charla, pues hablar con un especialista de este tema. Continúa. ¿Cuál es el tipo de cultivo? También, berenjena o árboles frutales asociados con cultivos de gramíneas forrajeras son arreglos espaciales que se pueden hacer también en las fincas ganaderas. Continúa. Para mostrarles algunos arreglos espaciales para esa región, podría ser Tolúa, Matarratón, Leucaena y Pasto Angleton. Y ese es el número de árboles por hectárea. Inicialmente hay otras opciones y luego con el tiempo, cuando pasan los años, van quedando solo los mariales y las plantas, las gramíneas. Esto, la siguiente, es rápido, pero lo que indica es cómo son los arreglos espaciales y hay otro tipo de propuestas de arreglos espaciales para esa región. La siguiente, es cómo son los arreglos espaciales. Ya en el tercer año, los guisados de pancuera continuan, todavía hay ganado no entra. Ya en el cuarto y sexto año, el ganado se llena al motivo porque ya el árbol puede recibir menos daño del mazorio continuan. Y del año 2007 hasta el año 2007, solo están los arreglos espaciales y las gramíneas, por supuesto, en periodos de descanso, ocupación y descanso. Continúa. Y las plantaciones forestales que, pues, la anterior nos llevaría finalmente a una plantación forestal, que por eso las pongo de últimas. La finalidad no es el ganado, sino obtener madera de alto valor comercial, pero se puede utilizar las gramíneas y arbences nobles que pueden estar ahí para hacer un silbopastoreo. Continúa. Esta es la imagen y bueno, esto era lo que les decía, les tenía para decir. Continúa. Mira, traje esta diapositiva porque qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es muy relativo. La fotografía anterior era de Corozo y cuando manejé búfalos se comían totalmente la hoja y dejaban solo las espinas. Entonces, qué es bueno y qué es lo malo en una pradera. Depende mucho del ojo del dueño, del ojo del que esté allí para determinar qué es lo más adecuado. Muestra la última. Ya terminamos y quedo pendiente, pues, si alguna duda se generó o si quieren alguna ampliación del tema. Bueno, no sé, abrimos un poco el tema, las preguntas. Yo tengo aquí varias, digamos, que cuál es el... Si uno quiere entrar a un proceso, a un modelo de silbopastoreo, por dónde, como ganadero, por dónde debemos empezar. Si tenemos un modelo tradicional de la zona del Trópico Bajo, queremos cambiar un poco, ¿qué debemos hacer? Bueno, yo creo que el diálogo de saberes es muy importante y es preguntarle a la gente que está en esa finca o en esa región, qué sabe de los árboles, cuáles consume el ganado, cuál tiene más servicios, o sea, madera, leña, forraje, frutos, etc. Y, como les decía al inicio, yo creo que hay que empezar protegiendo los árboles que uno encuentra en la pradera, que están dispersos en la pradera y eventualmente habrá que proteger unos. Yo creo que una buena estrategia hoy que la gente cambió de cerca de púa a cerca eléctrica. Yo veo en las fincas mucha alambre de púa tirado por todos lados. Uno podría utilizarlo para acercar algunos de los árboles pequeños que empiezan a emerger y que esos sean como los pioneros de la pradera. También hay una estrategia, por ejemplo, comprar semilla en este momento de campano. De campano, sí. De campano se le da al animal, el animal escarifica la semilla porque él se come el fruto, pero la semilla pasa directo, pero la cascarita la rompe y eso permite que de la bosta o estiércol del ganado empiecen a aparecer algunos árboles que si le damos una protección, pues sería una forma de iniciar el establecimiento. Ok. Profe, por acá William tiene una pregunta. Dime. Pregunta si con los sistemas de silvopastoreo solo se usan pasturas mejoradas. Bueno, porque uno espera que en su finca tenga praderas mejoradas. Lo que le vamos a agregar es las arbóreas, los arbustos y arbenses. Lo vamos a volver más diverso. ¿Qué ventaja tienen las mejoradas? Pues que han sido seleccionadas para producir mayor follaje que tallo y esa es una de las garantías que tienen para alimentar los animales. Hay que tener en cuenta algo. Uno no puede pasar de tener gramíneas a tener solo árboles, porque existe lo que se denomina comportamiento ingestivo. Entonces, cuando uno tiene muchas arbóreas y entran los vacunos a un potrero así, pues ellos se comen primero las gramíneas y como que las arbóreas no es tanto, porque ellas complementan su alimentación, pero como alrededor del 20% con arbóreas. Diferente si tenemos ovinos o si tenemos caprinos o si tenemos búfalos. O sea, hay también que saber qué tipo de animal es el que yo quiero tener o si quiero tener diferentes especies de animales en esa pradera. Pero por supuesto que yo pienso que uno quiere praderas mejoradas. Hay sitios en la sabana que está tan deteriorada que vuelven a nacer, por ejemplo, el teatino, que es un nativo. O si estás en tierra baja y te sale canutillo que tiene tan buen valor nutritivo, pues no lo cambias. Ok. Nos preguntan, ¿qué árboles recomendaría para sembrar en la zona de Necoquilla Antioquia? Bien, yo entiendo que eso es húmedo. No conozco mucho para esa región, digo mi ignorancia. Lo que sí deben tener en cuenta donde es un bosque húmedo, o sea, donde hay mucha humedad relativa, es que generalmente los animales sombrean al sol, no sombrean debajo de los árboles. Porque hay una humedad relativa muy alta, porque proliferan la bosca, los tábanos y muchas especies. Entonces, más que crear orejas, que desde el principio les digo, ustedes deben ser los gestores de conocer a través del diálogo, de saberes y de estar en la finca, que lo que se debe sembrar es que es diferente la cantidad que puedo sembrar en bosque húmedo, que debe ser muchísimo menor, a las que siembro en bosque seco, que aguanta una mayor cantidad. Ok. ¿Qué especies son adecuadas para suelos ácidos, altos en aluminio, en la zona de Ayapel y Córdoba? Bueno, ahí es más difícil, aunque algunas fotografías salieron allí, y uno encuentra el guásimo, encuentra el jovo, y muchas palmeras de esa región, palmeras propias de esa región, también podría utilizar el ciruelo jovo. Es como, se hace más difícil en esa región, pero son como las que tengo aquí presentes. Nos preguntan, que aparte del campano, ¿qué otras semillas se pueden dar a los animales para que crezcan como árboles en los potreros? Bueno, ahí se puede presentar incluso una dificultad, y sería un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Cuando uno tiene carbonero y el animal consume, esa semilla es muy viable y nace por todos lados. Uno no la quiere, porque es un árbol que tiene espinas y que no presenta tantas ventajas como otro que no tiene espinas. Por ejemplo, el orejero puede llegar a presentar el animal que lo consume en mucha cantidad, puede presentar quema, quema o pela. Entonces, como el que más se utiliza es ese, y el problema está en que tienes que manejar una pradera, que si das esa posibilidad, podrías dar todo tú, que si das esa posibilidad tienes que entrar a manejar la pradera con mucho cuidado para que no se te convierta en un rastrojo o un potrero perezoso que no quieres. Para hablar un poco sobre nuestra experiencia, nosotros hemos utilizado el campano y le hemos dado el totumo también a los animales. Y ha resultado... ¿Eucaena también? ¿Eucaena, probamos? ¿Y guácema? Según nuestra experiencia, uno podría utilizar cualquier semilla. Tenemos que ver qué tan bien les va ya con la germinación y qué tanto sale. Pero contar un poco sobre lo que hemos hecho nosotros. Correcto. Bueno, nos preguntan, en cuanto a la rotación de potreros en sistemas silvopastoriles, ¿cuántos días son los recomendados? ¿Cuántos días de permanencia son los recomendados? Bueno, ahí sí hay una dificultad y por eso digo que el manejo silvopastoril es complejo. Porque el periodo de rebrote del árbol es diferente al periodo del pasto. O sea, el pasto, 28 días o dependiendo de la especie que estés manejando, es un periodo más o menos, pongamos en promedio, mes. Pero las arbóreas sí requieren más tiempo. Entonces, ¿cómo poder compaginar esos dos tipos de plantas tan diferentes en su rebrote? Y una de las estrategias es dejar en las arbóreas una rama que permita rápidamente hacer fotosíntesis. O sea, no podar totalmente la arbórea. Y también hay que tener en cuenta que no todas las arbóreas se pueden podar en la misma altura ni en la misma intensidad. Si tienes un totumo, lo puedes podar a ras de piso. Pero si tienes un guásimo, eso no lo puedes hacer. Entonces, vuelvo y repito, esto es todo un estudio de campo. Ok. Nos preguntan, ¿cómo se comporta el sistema silvopastoril en ovinos? ¿Y cómo es el proceso de establecimiento de árboles con ovinos? Bueno, los ovinos, hablábamos ahora del comportamiento ingestivo, tienen un comportamiento más agresivo hacia las arbóreas y los caprinos mucho más. Y a mí me impresiona cuando dicen, presentan proyectos que van a tener ovinos con pasto de corte, ¿no? El ovinos requiere casi la mitad de su alimentación que provenga de arbóreas o de semillas de ese tipo de arbóreas. Es muy difícil porque ellos son muy necios, muy incisivos, pero tendría que manejarse o es posible que yo pueda manejar, no en el potrero, sino en cerrados, como les dije, bancos, que es luego un banco de leucaena, un banco de matarratón, un banco de totumo, y pueda podarlo y llevárselo a la pradera común, porque son bastante dañinos. Pero algunas de las fotografías que les mostré, se manejan vacunos, ovinos y caprinos, y por supuesto que ellos no permiten que árboles nuevos salgan en la pradera. Ok. Me preguntan, ¿con los ovinos sirve igual diseminar semillas, así como los bovinos? Por supuesto. Por supuesto, incluso cuando vas al corral de los ovinos o los caprinos, encuentras, yo les decía que ellos prefieren mucho los frutos sobre el pasto, más bien los frutos de los árboles, y cuando vas a los corrales de ovinos o de caprinos, pues nacen una gran cantidad de árboles, porque ellos posibilitan al pasar por su sistema digestivo, escarifican las semillas y luego se siembran fácilmente o se establecen fácil. Son un buen vehículo para establecer arbóreas. Una pregunta, cuando usted mencionaba que se iba a implementar el sistema digestivo-pastoril, usted mencionaba que se necesitaban de arbóreas, de arbórea y nombró arbenses. Estoy un poco confundido porque seguro que son malezas, además no mencionó las leguminosas, que son importantes. Entonces tengo como esa duda ahí. Bueno, el concepto de maleza, si yo tengo una mata de maíz en mi pradera de Guinea, ella es un arbense, porque está en el sitio que no debe estar. Pero en estos sistemas integrados de producción, hay muchísimas plantas que no son gramíneas, que son rastreras, que aportan algún tipo de nutriente al animal, que el animal lo consume y no le hace daño. Por eso yo puse arbenses nobles y eso le proporciona al animal una dieta más integral que puede utilizar mejor todos los nutrientes que cada una de ellas le aporta. Por supuesto, yo no estoy hablando de arbenses, por ejemplo, como la salsa o la negatum o el bejuco mataganado. Esas sí son arbenses indeseables, pero sí hay otras que son nobles y que aportan nutrientes tanto al suelo con el proceso de caída de hojas, raíces, etcétera, como al mismo animal. Sí, la entiendo, porque la entiendo, como son los gritos que se nos comen el grado. Y con relación a las leguminosas que no la mencionó, sí se pueden implementar también en el sistema circulatoriano. Por supuesto. Por supuesto. Dime, disculpa, te escucho. Bueno, las leguminosas lo que pasa es que uno encuentra, es así, al fin del año, por la luminosidad que hay en ese momento, las leguminosas rastreras proliferan mucho, que son aquellas del cadillito que se te pega en el blue jean, y son buenas, fijan nitrógeno, aportan nutrientes al animal que no lo aportan las gramíneas y aportan diversidad al sistema. Ahora bien, cuando tú intentas sembrar leguminosas, hay dos inconvenientes rastreras, que la consecución de semillas es casi imposible, y la otra que es posible que se te salga de las manos y la leguminosa termine tapando la gramínea. Pero las que encuentras en la sabana o en la tierra baja, desde que se controlen y se pastoren adecuadamente, ahora, hay una cosa que no hemos hablado aquí, es que también hay que trabajar con animales adaptados a estas condiciones. Si yo llevo un animal de alto potencial genético, no te voy a mirar una planta como esas, pero los animales adaptados a esa región, si consumen las leguminosas, que nacen ahí, que son gratis, ni siquiera las tienes que sembrar, y permiten que no se vuelvan un problema. ¿Cuál ha visto usted que es la mejor proporción árboles-pasto por potrero? ¿Qué área del potrero debemos tener cubierta? Bueno, hay un principio, y es que en la región que esté, debe averiguar cuál es la luminosidad, y no debe capturar más allá de 1.500, mejor dicho, empecé por el revés, disculpe. Las gramíneas generalmente requieren 1.500 horas plus año para producir, entonces el resto, dependiendo de la región donde estés, es el número de árboles, y también les hablaba de la arquitectura del árbol, es diferente una leucaena, a un ovito, que tiene hoja más ancha y más densa, entonces también eso influye, ¿cuántos árboles puedo tener? Depende del tipo de árbol, de lo primero que es la luminosidad, del tipo de árbol, de cómo es la forma, de cómo es la arquitectura, de cómo es el crecimiento y desarrollo, pero también depende del tipo de pasto, porque si yo tengo una guinea, puedo tener mayor número de árboles, pero si tengo una colosuana, pues podré tener menos. Hay unos modelos que recomiendan sembrar, no sé, de acuerdo a cómo el sol pase por nuestra pradera, ¿cómo recomienda usted? Pero, bueno, por supuesto, porque es para que el sol pase, pero generalmente es en arreglos espaciales, que hay que tener, de cuando yo siembro tolua, o siembro algún árbol maderable, entonces, calito, hay que hacerlo de tal manera, que el sol siempre pase por encima, y que esos árboles no le den sombra, a otros árboles, pero generalmente en una pradera abierta, pues, tenemos árboles dispersos en el potrero, y no es común que un árbol le dé sombra a otro, ahora en ese caso, por ejemplo, cuando se me vuelve todo campano, en tierra baja, pues tengo que hacer, entre sacar y dejar solo algunos. Aquí preguntaban, más o menos, cuánto puede costar una hectárea, o adecuar una hectárea con este sistema. ¿Adecuar una hectárea cómo, disculpe? Con este sistema, con un sistema de silvopastoreo. Pero depende del modelo. Depende del modelo, porque si vas a hacer el silvopastoreo, en el, en que solo, es del banco de semillas del suelo, pues tiene muchísimo menor valor, la dificultad está en cuánto tiempo te llevas en hacerlo. Y así sucesivamente, las cercas vivas, pues depende de si tienes que hacer un, un raro, y luego tirar doble cerca, todo depende de cómo lo hagan. Yo no puedo dar una receta al respecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, nos piden que expliquemos nuevamente la definición del potrero perezoso. Bueno, un potrero perezoso no es más allá que un sistema integrado que la gente, antes decíamos, bueno, perezoso es el dueño, y no, es hasta muy inteligente el hombre. Es un potrero que la gente deja donde encuentras al verse árboles, pasto, ardenses, nobles, y que lo dejan ahí quietecito para una época de escasez, sea por inundación o escasez por sequía. Y no hay, es más o menos como un potrero que ha resultado del banco de semillas del suelo, sino que no entra en la dinámica del pastoreo retracional de esa finca, sino que se deja quieto para una época de escasez y pues también se dice que tiene un heno en pie y que las arbóreas ayudan a que ese heno en pie que quedó allí pueda ser desdoblado por los microorganismos del rumen. Es un vistiente. Yo diría que es importante aclarar que estos modelos de silvopastodero deben ir de la mano con un modelo de rotación. No sé, ¿qué opina usted sobre ese tema? Bueno, yo lo que creo es que el modelo silvopastoril es, tiene que ir de la mano de la rotación, de praderas por los animales, tiene que ir de la mano con animales adaptados a las condiciones donde se esté haciendo esto, tiene que ir de la mano de un manejo muy cuidadoso tanto por el dueño como por los que trabajen allí. Yo creo que eso es un conjunto, un montón de cosas. correcto. Sí, que no, pues no nos engañemos pensando que con solo sembrar árboles podemos seguir con un modelo de ganadería extensiva como el que tenemos en gran parte de la costa. por supuesto que tiene que ser un sistema integrado de producción donde entre muchas otras cosas como manejo de registro, como dar la posibilidad a tantos profesionales del área agropecuaria que hay en la región y que fueron formados para un manejo más adecuado y por supuesto el dueño que es totalmente imprescindible en la empresa ganadera porque pero y también quiero acotar algo yo creo que los sistemas integrados de producción y todos los árboles deben estar en cabeza del administrador de la finca donde se estén dando es totalmente necesario que sea la persona que responda porque generalmente se le dejan a una persona que no tiene mucho rango y lo manejamos en otros trabajos y terminan los animales comiéndose los árboles o no le ponen el agua necesaria o la cerca necesaria entonces yo por eso creo que dentro de esta ecuación de ganado adaptado de sistema silvopastoril de plantas adaptadas tiene que estar un administrador respondiendo por el sistema de acuerdo y aquí igual con la asesoría del dueño y de los técnicos que estén en el equipo de trabajo claro aquí Jesús repite nuevamente el tema del costo y yo creo que lo que entendimos fue que depende mucho de cada situación o sea que no hay un valor que se pueda estipular sino que depende del terreno de cómo esté de qué plantas estén utilizando o se vayan a utilizar sí lo que sí están establecidos son los los sistemas forestales eso sí tienen establecidos y han tenido sí certificado de incentivo forestal queda una parte del dinero que para establecimiento pero ya en finca ya es como un diario vivir y yo no aunque desde 1986 con la sodoble tecnoagropecuaria magangue venimos trabajándolo lo medimos más es como en qué rentabilidad da en qué por ejemplo encontramos que los terneros que entraban donde hay sistemas silvopastoriles pesaban 15 kilos más al destete que los que no tenían acceso a sistemas silvopastoriles o cómo se estabiliza la producción de leche no cómo se incrementa sino cómo yo persisto en esa curva de lactancia y que la logre sostener por más tiempo y también cómo yo puedo lograr mayor peso de los machos también se logra establecer una reproducción mejor en esos donde se manejan esos tipos de sistemas en el trópico bajo por lo menos en bosque seco entonces más que el costo que por supuesto es muy importante para quien vaya a iniciar lo hemos medido en resultados ¿Ha visto algún cambio de pronto en animales como la garrapata o la mosca en sistemas donde utilizan el silvopastoreo y donde no? Bueno yo lo que puedo decir es que donde se maneja silvopastoreo en trópico alto más en bosque seco se lleva 20 años sin hacer baño contra ectoparásitos en tierra baja es más difícil porque el tábano ataca más y ahí sí hay que ser muy cuidadoso pero en tierra alta cuando hay arbóreas yo decía que hay un ciclo virtuoso con la fauna la avifauna y eso permite control y de pronto pues que los animales también consumen mayor variabilidad de nutrientes que de alguna manera hacen control Profe yo tengo una pregunta hay un tema muy importante con relación a la producción pecuaria y es la disminución de las emisiones de dióxido de carbono como ese porte que nos dan los árboles o el establecimiento de sistemas silvopastoriles para lograr de alguna manera que la ganadería sea más amigable con el medio ambiente o nos permita conservar mejor los recursos naturales y el medio ambiente bueno cuando uno puede suministrar arbóreas plantas diversas lo que se mejora es la eficiencia de los microorganismos del rumen y si estos son más eficientes pues estamos contribuyendo a que disminuyan los gases que son inadecuados entonces es que son están las ventajas que ellos presentan pero esa es quizás una de las ventajas ambientales más claras y contundentes que tiene el suministrar arbóreas las arbóreas mira el jovo que es una de las que tiene por decir menos proteína pero es un árbol altamente digestible tiene 10 y en cambio los pastos mejores tienen 8 pero si sigues ascendiendo en el tipo de arbóreas todas tienen proteína y proteína sobrepasante que el animal puede utilizar no solo en el rumen sino en forma directa por supuesto los detractores dirán que también las arbóreas tienen sustancias antinutricionales que son proteínas pero son antinutricionales que pueden ejercer algún daño en el animal pero yo me pregunto que daño puede ser mayor que la escasez de forraje para el animal nos preguntan bueno nos hacen una observación Daniel menciona que los potreros que están cerca de los bosques son más provechosos para utilizar como potreros diferidos o en o en pie para épocas secas o escasez de forraje es una observación que la hacen una observación en forma de pregunta creo que es mejor si le habilitamos el micrófono para que nos explique un poco mejor bueno también puedo decir mientras que lo que pasa es que cuando uno establece árboles ya sea en un ser cerca o está cerca un bosque hay unos flujos de energía allí que favorecen la pradera ya soy tu mamá sí escucho profesora comentaba usted precisamente que o sea la pregunta deriva de lo que usted comentaba ahorita que cuando hay sistema silvopastor lido cuando hay un bosque cerca y esos potreros se pueden utilizar en diferido cuando hay seca hace más fácil que en esas temporadas secas donde los pastos pueden tener alta lignificación sea más digerible el pasto precisamente debido a que hay cerca árboles entonces la pregunta dirige a eso definitivamente sería mucho más provechoso en el caso de que no tenga un sistema silvopastoril pero si tenga un bosque cerca en un cotrero dejar esos potreros para ahí no en pie y por qué y la otra pregunta sería por qué se da esa digamos que esa mejora en cuanto a que los pastos o los animales van a estar mejor nutridos si están comiendo pastos cerca a un área boscosa en tiempos de verano cuando los pastos están lignificados gracias bueno cómo utilizar el bosque depende porque si es una reserva forestal o es una reserva de la sociedad civil ahí es yo yo diría es los potreros esos que uno deja con más árboles con tipo de árboles pero yo de bosque bosque me parece que es como delicado tocar y que yo lo pueda hacer bueno porque los microorganismos del rumen voy a decirlo y me deben ir a fusilar todos los nutricionistas de zootecnia los microorganismos del rumen necesitan un porcentaje de proteína y de energía para poder funcionar es como gasolina para el carro entonces cuando tú tienes un pasto seco ese pasto no tiene ni la energía ni la proteína básica para poderse desdoblar y por eso es que la gente da melaza y urea en una proporción que permite la melaza y la urea no es para alimentar la vaca es para alimentar los microorganismos del rumen para que desdoblen ese pasto que no tiene nutrientes suficientes entonces si vamos a los potueros que quedan con heno en pie generalmente los árboles por tener raíz profunda pivotante acceden a estratos más profundos donde pueden capturar agua y preservar hojas verdes en una época en que los pastos han secado y le proporcionan al animal mayor cantidad de energía y proteína para poder desdoblar ese pasto seco que por supuesto aporta otros nutrientes posibilita los movimientos del rumen porque el animal también necesita llenar el rumen para poder hacer la rumia y entonces todo eso se conjuga y esa es la idea no sé si te queda claro tenemos una pregunta con relación a la carga animal ¿cómo se determina la carga animal en el sistema silvopastoril considerando que existe un aporte de materia seca por parte de las especies arbóreas? si es para vacunos pues uno estaría aportando un 20% más y pues en ese sentido aumentaría la carga si es para ovinos es mayor porque la conducta ingestiva es mayor de las arbóreas y si es caprinos muchísimo más es como una medida que uno podría implementar ahora depende también de qué árbol tienes y de si le vas a hacer podas de formación podas de mantenimiento o le vas a hacer poda total entonces ahí sí creo que no es por salirme de la respuesta pero sí creo que cada uno debe construir un manual de su propia empresa y también no es lo mismo si tengo batas escoteras así tengo machos de levante cuál es la capacidad de carga depende yo tengo vacas escoteras en una palabra vulgar son más tropeleras consumen más árboles y si se los podan lo consumen que si he hecho unas novillas de vientre como en todas las especies animales sí ok doctora una pregunta usted asesora fincas en la zona bueno por eso le decía que me quito muchos años muchas gracias pero en la región caribe pues 33 años trabajando en fincas ganaderas 20 años en la universidad pero nunca dejé de lado aunque estuviera en la universidad y seguir trabajando en las fincas opinando metiendo la pata y etcétera etcétera excelente bueno yo creo que es un buen momento para que de alguna manera para que la gente se pueda contactar con usted a través de si algún teléfono o algún correo electrónico a través de stream porque es que en este momento yo estoy en campo tuve que salir para poderme contactar y poderles colaborar entonces no es tan fácil pero a través de ella pues ella me puede conseguir con muchísimo gusto perfecto aquí Mario pidió la palabra vamos a abrir el micrófono hola por aquí estoy yo me escuchan si muy bien bueno mi nombre es Mario Vidalgo si como es un conversatorio yo quería contarles una pequeña historia yo soy de Montería soy miembro de la asociación colombiana de ganadería regenerativa por aquí veo también en los participantes que está el doctor Roberto Tatis que es nuestro presidente de Junta bueno verlo aquí muchas gracias doctora por la charla tan interesante y es que bueno ganadería regenerativa estamos haciendo unas cosas bien interesantes y por supuesto todo este tema del silbopastoreo es parte de lo que hacemos quería particularmente hablar de una experiencia que estoy repitiendo ya por tercer año consecutivo y es que en estos momentos de verano que son tan duros en la costa y por ejemplo en mi finca tengo cinco meses que no llueve desde mediados de noviembre no llueve los pastos se van reduciendo o se van secando a lo largo que pasa la temporada y por supuesto los árboles son una inmensa alternativa de ramoneo las especies nativas que hay allí son huásimo totumo campano orejero caño fístola particularmente no lo vi en el estado que la doctora Luce habló pero es un árbol que se da muy bien en la finca y entonces hemos tenido la costumbre de ir recolectando semillas que más o menos empiezan desde mediados de febrero hasta ahora hasta este momento hasta esta semana tenemos una persona medio tiempo recogiendo semillas y el primer año recogimos media tonelada el año pasado una tonelada y este año hemos recogido más de dos toneladas de semillas diversas de todas estas especies y lo que hacemos es se la damos en la sal a los animales en los potreros que menos arborización tengan entonces en el invierno que sigue las semillas en la bosta se cuidan muy bien a lo largo del verano y entonces en el invierno algunas de esas semillas por no decir empiezan a reproducirse empiezan a crecer arbolitos y es una forma como he estado reforestando la finca de una forma inmensa pues hay miles de árboles que no nacen hay otros miles de árboles que las semillas digamos las consumen los animales en su rumen pero hay otras semillas que quedan y ellas rebrotan entonces es una forma natural económica en el sentido que no me gasto ningún jornal para sembrar un árbol y son miles de árboles los que quedan eso eso es una algo realmente bonito que está pasando y que no nos vale sino la recolección de la semilla muchas gracias 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 Mario por contarnos esa historia nosotros estamos haciendo también algo parecido empezamos hace dos años más o menos y y nos bueno estamos esperando resultados pero creo que es una forma de de hacer de de reponer esos árboles que hemos cortado y es relativamente barato pues no sé si hay alguna otra pregunta sino agradecer a la doctora Luz por por su tiempo por esta experiencia por contarnos todo eso que tan valioso y muchas gracias a todos los participantes por asistir no gracias por la invitación el el video quedará montado en la página de las carolinas aquí ahí lo pueden lo pueden volver a ver y cualquier pues pregunta por medio de Astrid entonces se la hacemos llegar a a la doctora Luz bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias con mucho gusto Astrid gracias